Ya conocieron los laboratorios y toda la infraestructura maravillosa que han ido descubriendo a lo largo de estas transmisiones con el gran Diego y ahora vamos a conocer una más y estamos aquí con Ana. Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias, bienvenidos. Ana, tú eres la coordinadora del Hostal San Andrés. Así es, yo soy la coordinadora general y les voy a dar un recorrido, al igual que nuestros estudiantes, de lo que es el laboratorio de hospedaje Hostal San Andrés. Pues comencemos. Tú nos guías. Gracias. Cuéntame, Ana, dices que este es un laboratorio. ¿Por qué es un laboratorio? Bueno, es un laboratorio de hospedaje, el cual tiene dos funciones. La primera es, la más importante, que los estudiantes, funcionan como un hotel escuela para que los estudiantes de administración de hoteles y restaurantes realicen sus primeras prácticas hacia el mundo laboral. Entonces va a ser el primer acercamiento que nuestros estudiantes van a tener con los clientes reales. Y estos clientes son precisamente cualquier miembro de la comunidad universitaria. Solamente funcionamos, digamos, para la comunidad universitaria o para cualquier persona que tenga algún vínculo con la universidad. Y ellos lo que tienen que hacer es realizar sus prácticas ahí en las principales áreas operativas, que son recepción, cocina, ama de llaves y lavandería. Esto es genial porque ellos en verdad hoy tienen esta experiencia de tratar a un cliente, de ver sus necesidades, de saber realizar una reservación, ver todo el tema de los espacios. Me imagino que eso vamos a conocer el día de hoy. Así es. De hecho, ellos salen muy preparados de aquí para seguir con diferentes prácticas que van a tener a lo largo de su formación integral. Pero pues tienen ese primer acercamiento y realmente esa es la parte bonita de este laboratorio, que está operado por los estudiantes. Que los estudiantes ponen lo mejor de sí, de cada quien y dan una excelente calidad en el servicio. Estamos aquí justamente en la recepción y el comedor. Así es. Estamos en casa 43. El hostal está conformado por tres casas en zona residencial dentro del campus de la universidad. Eso es importante mencionarlo. Estamos dentro del campus para que sea como cercano para todos los que se esperan aquí para llegar a la universidad. En la casa 43 lo que tenemos es el área de recepción, cocina y comedor, además de algunas habitaciones. Estoy viendo aquí un libro antes de que entremos a la recepción. ¿De qué es este libro? ¿Es un libro de visita? Este libro es sobre todo felicitaciones o oportunidades de mejora también, que nos pueden llegar a mostrar algunas recomendaciones, felicitaciones de qué les pareció el servicio. Además de hacerles encuestas de satisfacción, siempre nos gusta saber sus comentarios o felicitaciones para, sobre todo para nuestros estudiantes que al final están haciendo un curso. Entonces tienen que tener una buena calificación de acuerdo a cómo es su desempeño y su actitud de servicio con los clientes. O sea, aquí realmente te está evaluando el cliente de cómo, de lo que vas a trabajar en lo posterior a la carrera. Aquí de verdad estás teniendo un encuentro directo, ¿no? Por eso dices que es un laboratorio. Y ¿hay otro proyecto similar aquí en Puebla o en México tan completo como el que nosotros tenemos? Pues la verdad que no, que yo sepa, no hay como tal, así como el de la Universidad de las Américas, uno tan completo, ya que aquí no es, digo, hay varios que son hotel-escuela, pero aquí es en realidad el servicio. Realmente tenemos clientes reales, obviamente de la misma comunidad, y que puedan involucrarse en tantas áreas, porque no solo es las áreas operativas, sino que hacen otro tipo de actividades, administrativas, inventarios, aprender cómo se hacen, por ejemplo, requisiciones. Están involucrados en muchas actividades extras, en lavandería, por ejemplo, y eso les ayuda a que su formación sea más completa. Básicamente todo, o sea, están en el círculo. Todo el círculo de cómo funciona un establecimiento de hospedaje y alimentos y bebidas. Pues vamos aquí a la recepción. Yo, con su permiso, voy a tocar esto que siempre lo he querido hacer. Y déjenme contarles que también el hostal recibe invitados, no solamente gente de la comunidad UDLAP. Yo he tenido la oportunidad de hospedar aquí, en este hostal, en los proyectos artísticos, a muchos extranjeros, y ellos se van muy contentos, una del servicio, y pues de las áreas verdes, de lo tranquilo que es también. ¿Cómo estás, Elena? Elena, estudiante de qué semestre? De séptimo semestre, de la carrera de administración de hoteles y restaurantes. Bueno, estoy bien. Me gusta mucho esta experiencia, porque en la experiencia del hostal San Andrés, pues en realidad son mis primeras prácticas. Entonces, es muy importante y es interesante cómo nos hemos adaptado a un horario, a unas reglas, alineamientos, y pues que nos ayudan a nuestro crecimiento laboral. También, ¿qué más? Pues también es importante cómo hemos conocido cada área de los hoteles, porque en realidad el hostal está muy completo. Tenemos ama de llaves, recepción, cocina, y pues hemos aprendido de cada área. Tú estás obviamente en recepción. ¿Y ha sido pesado, Elena? O sea, la verdad. Pues, la verdad, no, porque, bueno, ha sido interesante, más que nada. Ha sido un reto cada área, desde, por ejemplo, a mí me gusta mucho recepción. Entonces, desde quitarnos el miedo con el cliente, desde el primer contacto, por ejemplo, la primera reservación que hice, fueron como cinco personas que llegaron a la recepción y yo, entonces me puse un poco nerviosa. Entonces, han sido más que difícil, todo un reto en cada área, desde cómo en cocina, desde cómo atender al cliente, desde cómo hacer la comida, desde en ama de llaves, desde cómo atender una cama con las medidas estrictas, y en recepción de cómo contestar una llamada o hacer una reservación. ¿Hay medidas para atender una cama? Sí. ¡Guau! ¡Ay, Dios! Perfecto, pues, ¿qué más vamos a conocer de este hostal, Ana? ¿O con quién continuamos? Vamos a platicar un poquito de los servicios, para que también ustedes, en algún momento, para conocer quiénes son los huéspedes que podemos tener, los clientes. En este caso, Cintia les va a platicar un poquito de los servicios. Hola. ¿Cómo estás, Cintia? Encantado. ¿Cuál es su función aquí, Cintia? Yo soy la coordinadora en el turno vespertino. Yo estoy con los alumnos hasta el cierre de hostal. O sea, hacemos una auditoría nocturna, hacemos el cierre de terminal, y pues todos los procesos operativos que se hacen normalmente cuando se termina un turno. Y digamos que tú estás observando también, a lo mejor ves que Elena nos comentaba que tuvo esta recepción de cinco, ¿no? Sí. A lo mejor tú entras, la observas, obviamente no le vas a corregir en ese momento, y después le dices, oye, ¿sabes qué? Cuando te venga tanta gente, procura hacer esto o lo otro. Así es, nosotros siempre estamos con ellos en todo momento, nunca los vamos a dejar, porque, bueno, su principal función es que ellos se desempeñen, pero nosotros siempre estamos con ellos. Entonces, dejamos que ellos realicen todo ese proceso de check-in, pero claro, si yo tengo que intervenir, pues tengo que estar con ellos todo el tiempo, pero trato que ellos vayan haciendo toda esa actividad. Y pues principalmente nuestro público que tenemos aquí en el hostal, pues son los familiares de estudiantes, son ponentes, son maestros que se quedan, que vienen a dar clases, entonces, eso es todo nuestro público que tenemos aquí en el hostal. Y ya nos comentaban, Cintia, que aquí hay todos los servicios. Entonces, también vemos acá atrás, pues este pequeño comedor, obviamente con las medidas de bioseguridad que los tiempos actuales de la pandemia exigen, eso quiere decir que también hay un área de cocina. Así es, así es, ahorita les vamos a mostrar toda el área que nosotros aquí preparamos nuestros alimentos, tenemos desayunos, el principal desayuno que tenemos en todas las reservas es el continental, y ya después, si ellos quieren un desayuno más amplio, pues también están desayunos como chilaquiles, en frijoladas, etcétera. Pues vamos a entrar. Muchas gracias, Elena. Ahorita regresamos. Ahorita regreso a hacer mi reservación. ¿Que nos van a dar descuento? Bueno, hay un precio especial para la comunidad adulta, ¿no? El consumo interno. El precio para la comunidad adulta, para familiares, es de 705 en habitación estándar, y ya tenemos también otras habitaciones, en total tenemos 14 habitaciones. 14 habitaciones. Así es, pero pues todas son diferentes, tenemos para capacidad de 2, 3 y hasta 4 personas. Oye, pero aún así es mucho más barato que un hotel. Sí, sin duda, sin duda. Tienen un precio preferencial para ser comunidad, solamente el hostal es para la comunidad adulta, no se pueden hospedar a otro tipo de público. Ahorita aquí vamos a ver lo que es la cocina y con qué lineamiento nosotros nos basamos para estar en cocina. ¿Y quién está de responsable de esta cocina? Veo aquí a un estudiante que se llama Alexa. Alexa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien. Muchas gracias. Estoy muy bien. Ahorita yo me encuentro encargada del área de cocina, y les voy a platicar un poquito de todo lo que hacemos aquí. En la cocina manejamos el distintivo H, y en base a esto hacemos diferentes lineamientos, procesos, tenemos estándares. Por ejemplo, el principal es traer la red, siempre que vamos a tocar alimentos, preparar comidas, limpiar, desinfectar. Y de aquí en el comedor, pues es donde tomamos las órdenes, le servimos a los huéspedes. Y aquí dice, se cambió la cafetera, por favor, cuidémosla en mayúscula. Estamos estrenando cafetera. Así es, estamos estrenando cafetera, y pues este es nuestro pizarrón de recados internos, para que no se nos pase nada. Porfa, no le pongan, ¿qué? Antibacteriales. Antibacteriales los trastes. Sí, es que también para desinfectar y lavar los trastes tenemos un protocolo. Entonces, ahora sí que son recados para que no se nos pase nada, ni equivocarnos en ningún paso. Es que en la cocina es una parte súper delicada, ¿no? Porque sé que tampoco sirven cosas muy sofisticadas, que es como lo básico, pero aún así, imagínate que se va algo nuevo, que le ponen antibacterial y de repente sabe feo la comida. Sí, claro, son estándares y protocolos que tenemos que seguir para darle la mejor calidad y atención a los huéspedes. En eso consiste el distintivo que nos mencionaba, ¿cierto? Sí, 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 el distintivo H tiene lineamientos que seguimos, y con eso, pues garantizamos que la cocina esté limpia, en buenas condiciones, y todo lo que se sirve es de buena calidad. Y es que ustedes preparan los alimentos, limpian la cocina. Yo veo, esta cocina la veo impecable, ¿no? O sea, la veo súper limpia. Felicidades, o sea, costar un montón limpiarla. Sí, nosotros diario, antes de servir, después de servir, limpiamos todo y lo dejamos impecable. Ya me imagino a Cintia revisando así con el guante blanco. Pues casi, casi, pero se está bien. Está bien para que así aprendamos. Oiga, pues saludos hasta San Pedro, Nuevo León, que nos están viendo. Muchísimas gracias. Si tú eres de la comunidad, amigo o amiga de San Pedro, Nuevo León, ya te hospedaste en este hostal, felicidades. Y si no lo has hecho, pues ven. Y si no te has inscrito a la OutLab, pues ¿qué están esperando tú? ¿Cómo conociste el proyecto de la Universidad de las Américas Puebla, de la licenciatura de hoteles y restaurantes? ¿Eres de aquí de Puebla para empezar? No, yo soy de Ensenada, Baja California. ¡Santa cachucha desde allá! Desde allá. Porque no hay otro proyecto mejor en México que este, ¿cierto? Al investigar sobre esta carrera, descubrí que está aquí en la OutLab y me interesó demasiado. Vine un año antes de entrar y me mostraron todo el proyecto. Todos mis papás ya se hospedaron aquí, así que, pues, sí es la mejor opción si quieren estudiar eso. ¿Te ha tocado atender a algún familiar así como de...? No, ya no se han hospedado este semestre que he hecho yo mis prácticas, pero salieron muy felices cuando lo hicieron. Eso es lo importante. Y vimos que había un libro ahí donde la gente deja. Aquí tiene una pequeña racenita. Yo ya vi unos chococrispies que... Si se descuida, me los llevo. Vamos a continuar el recorrido. Maestra Cintia, ¿nos seguimos? ¿Tú nos acompañas, Alexa? Sí, claro. Bueno, pues vamos a continuar. Ah, mira, aquí tenemos los refrigeradores, horno, este... Sí, los refrigeradores también tenemos un control. Estaba con el micrófono, Juan. Me equivoqué, perdón. No hay problema. Aquí también tenemos un control con los refrigeradores. Aquí escribimos las temperaturas, que es parte del distintivo H. Ándale, menos un grado centígrado. Tenemos que ver que esté en el rango y así, pues, no se va a echar a perder ni los alimentos, bebidas y todo así que funciona. Ahorita, obviamente, por la temporada, que es una temporada baja, por así decirlo, pues, no hay como tantas cosas. Hay que optimizar los recursos. El de secos. Ok. Y aquí tenemos, miren, bueno, si quieres la cámara que pase al almacén. Yo porque ya estaba viendo ahí canasta básica, ¿eh? Y aquí tenemos un área para lavar los trajes. Sí, aquí... Oye, todas las cacerolas, ¿cuántas cacerolas hay? Sí, aquí es para la desinfección de frutas y verduras, antes de prepararnos. Y ahora vamos a salir. Sí. Ya está ahí, otra vez, la Ana, la coordinadora. Hola, gracias, Quintia. ¿De qué? Gracias, Alexa. Y vamos a continuar, ¿eh? Sí, adelante. Esperemos pronto vernos nuevamente por aquí. Muy bien, Joaquín, pues, vamos ahora a conocer lo que son las habitaciones del Hostal San Andrés. Algo importante mencionar es que nosotros trabajamos bajo los lineamientos de tres distintivos. Uno es el distintivo H, como ya te platicó Alexa. Ajá. El distintivo M, que va enfocado a la estandarización de procesos y la parte administrativa. Y el sello de calidad punto limpio para el manejo higiénico en cuanto a limpieza de habitaciones, áreas comunes y cocina. En este momento vamos a conocer una de las habitaciones, que es la Master Suite, que nos va a presentar René. Oye, René, perfectamente elegante. Yo veo que también, eso es obviamente de las cosas que se atienden. René, tú tienes que prepararte con la malla, con la camisa blanca, con el chalequito, todo en orden. Sí, claro. De hecho, es algo indispensable para hacer esta área de ama de llaves. Nos piden mucho que llevemos la estandarización correcta, que quiere decir red, guantes y todo lo que sea necesario para garantizar al huésped y la higiene. René, ¿en qué semestre estás y de dónde eres? Yo estoy en octavo semestre. Estoy en la carrera de hoteles y restaurantes y soy del Puerto Veracruz. ¡Ándale! ¿Qué tal, eh? Los harochos, no me siento. Y estamos entrando a una habitación. Oye, ¿qué habitación más grande está? ¿Y cuánto nos dijeron que costaba esto? Eh, nueve setenta. Nuevecientos setenta esta habitación. ¿Y cuántas personas se pueden hospedar por ese precio? Bueno, tiene un cupo de cuatro personas. Actualmente es la habitación más grande que tenemos. Y en lo personal, una de mis favoritas. No, pues sí, a ver, vamos a probarla, la prueba, la prueba de oro. Oye, qué rica esa almohada. ¿Qué es el terreno? Cuéntanos, piéntate aquí al lado. Entonces, estamos en este maravilloso espacio que tiene, oye, pues es bastante amplio. Y tiene también su sanitario. Sí, claro, si quieren pasar por acá. Tiene un sillocito. Tiene dos sillones, sala para la estancia del huésped y una chimenea con la que contamos. Guau, oye, este baño. Invierno. Del infierno frío, del frío, ¿no? Oye, y apenas remodelaron los baños de los TAR, ¿cierto? Sí, justamente. Aquí tenemos la regadera, bastante amplia, como les decía, un clóset, un clóset, aquí está, bueno, el servicio sanitario, las toallas. Es muy importante mencionar las amenidades que tenemos. Contamos con jabón, crema, shampoo, toallas, cobertores extra, todo en caso de que lo requiera el huésped. Pues todo por este precio, la verdad es que está increíble. Claro, 14 habitaciones con las que se cuenta el hostal. Me imagino que en temporada alta han de estar siempre full, ¿verdad? Ahorita en verano hemos tenido unos días, la verdad, muy ocupados, pero pues bueno, es parte del trabajo y es lo que nos gusta hacer. René, el trabajo de amo de llaves, ¿en qué consiste? Bueno, el amo de llaves consiste en mantener la estética del establecimiento, actividades como chequeo de blancos, lavandería, trapear, barrer, todo lo que sea necesario para tener el establecimiento al 100% y para que el huésped se la pueda pasar muy bien. Hace un reto escuché que había medidas para atender la cama. ¿Cómo está eso? Yo, la verdad, tiendo mi cama, sí, procuro atenderla todos los días, pero tanto así como ver que la mida yo, o sea, el amo de llaves, tú llegas y dices, ¿qué es esto, Ana? Ay, si no, no es cierto. ¿Qué es esto, Elena? ¿De qué se trata? O sea, tú revisas que esté todo perfectamente acomodado. Tenemos un control por parte de nuestras coordinadoras muy... Ah, ¿no son ellas las que nos regañan? Bueno, no nos regañan, nos tienen que decir cómo va bien el trabajo y lo agradecemos mucho para la higiene y todo eso. Pero en el caso de las habitaciones, llevamos un estandarizado en que tenemos que abrir completamente la habitación para que se pueda ambientar un poco. Y, como ya lo había mencionado, red guantes para su mayor higiene. Ok, perfecto. Pues, continuamos. ¿Seguimos contigo, René, o continuamos contigo, Ana? Vamos por este lado, a la casa número 45. Ándale. Me habías dicho que hay tres casas. Así es, son la casa 41, 43 y 45. Ya conocimos la casa 43. Y ahora vamos a ir hacia la casa 45. En la casa 45 lo que tenemos es, bueno, algo para platicarles también acerca del estilo que nosotros manejamos en el Hostal San Andrés. Nosotros albergamos 12 obras de arte que son patrimonio de la universidad. Y en esta casa vamos a conocer una obra de Gustavo Montoya, que se llama Niños Mexicanos. Entonces, esta casa tiene cinco obras de arte. Vamos a conocer el lobby y también la parte trasera de esta casa, donde los estudiantes tienen un espacio para tomar sus alimentos en su turno y también donde pueden guardar sus uniformes. Si la memoria no me falla, creo que son 10 las obras de Montoya. Nosotros tenemos otras en la UDLAP. Diego, ¿cómo estás? ¿Quién ha llegado aquí? Vi la transmisión y dije, ay, yo me lo puedo perder. El mismísimo Diego. Ya me había dejado tres veces haciendo la transmisión y yo, Diego, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Diego? Estamos dando otro enfoque, otra personalidad y muchas gracias. Pues, mira, Ana, no solamente ustedes tienen relevos, gente que nos está explicando, como René, como Elena. Tenemos conductores de relevo. Así es. Y entonces, ahora le toca a Diego quedarse a cargo de esta transmisión. Yo los voy a seguir viendo, pero ahora va a ser Diego. Ahora tomamos la batusta. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Estamos viendo el Hostal San Andrés, que es un laboratorio donde es operado en su totalidad por los estudiantes. Así que esto está maravilloso. Te quedas en esta casa 45, te la encargo, por favor. No vayas a incendiar nada. No prendas la chimenea. No prometo nada. Y no vayas a descender la cama, lo que es más importante. Más allá de meterme a la fuente ni nada, aquí vamos a andar. Perfecto. Perfecto, pues seguimos ilustrándonos, Ana. Adelante, muchas gracias. A ver, platícanos. ¿Aquí qué vamos a encontrar? Deseamos la colección de arte. Adelante. Así es. Bueno, aquí tenemos la casa 45. Platicábamos que es sobre la colección de arte de Gustavo Montoya, que se llama Niños Mexicanos. Aquí tenemos cinco obras. En total son cinco obras. Lo que vamos a conocer de esta casa solamente es el lobby, porque realmente todas estas habitaciones están ocupadas. Allá podemos entonces encontrar al fondo el tema de algunas habitaciones, nada más para saber. Porque entonces entiendo que parte de la estructura del hostal vamos casa por casa, ¿no? Y tenemos divididas estas habitaciones y aquí entonces sentamos a otro conglomerado de las mismas habitaciones. Por eso tenemos el lobby, aunque encontramos la recepción también. Claro, sí. Las 14 habitaciones que tiene el hostal están divididas en estas tres casas. Perfecto. Aquí, por ejemplo, tenemos cinco habitaciones. Cada una es de diferente tipo. Hay algunas que son las estándar, que es de las que más tenemos, que son las habitaciones dobles, ya sea con cada matrimonial o dos individuales. Y tenemos habitaciones más grandes para tres personas o para cuatro personas, la que ya conocimos, la Master Suite. Esa es la que decían que de 900 a lo de pesos. 970. Es el tamaño más grande que tenemos. Así es. Esta, por ejemplo, que vamos a conocer es una habitación estándar. Perfecto. Que tiene cama matrimonial. Es para dos personas y cuesta 705 pesos. Perfecto. Entonces, realmente es una opción muy económica y muy buena para poder hospedarse en el hostal San Andrés. Obviamente, es solamente para la comunidad universitaria. Y ya todas las tarifas incluyen desayuno continental. Eso es lo que quería preguntar. ¿Qué nos incluye, no? El desayuno continental. Perfecto. Y cuando te refieres a comunidad universitaria, invitados, hablaba Joaquín, ¿no? Hemos tenido tal profesor, tal visita, tal artista. Todo esto incluye. Sí, todos, cualquier invitado a la universidad, de algún departamento como tal, o algún evento en especial, una conferencia, una plática. Vienen muchos maestros de posgrado que dan clases los fines de semana. Pero también es para, por ejemplo, los padres de familia que vienen con los estudiantes. Claro. Para los mismos estudiantes, amigos, conocidos de los estudiantes. Hablando de esto, la capacidad del hostal, ¿cuántas personas es? Es de cincuenta y tantas personas. Ah, sí. Cincuenta y tantas. Entonces, dependiendo de lo máximo, podría ser cincuenta y tantas, dependiendo de si se ocupa lo máximo. O hasta podemos incluir personas extra por habitación. También hay esa opción. Ok. Digo, porque lo que hemos visto, todos los que nos están viendo ahorita, es justamente una estampa muy padre, ¿no? Ya habíamos visto parte del campus, la parte colonial, inclusive, con la que se hizo el campus. Y ahora estamos viviendo, ¿no? Viviendo dentro. Estamos teniendo la oportunidad de hospedarnos. Y la verdad es muy acogedor. Entonces, para los que tengan oportunidad, hay que reservar, supongo, con tiempo, porque esto, pues, vuela, ¿no? Así es. Sobre todo los fines de semana, pues, sí, tenemos más ocupación. Y entonces, sí, se pide que haga una reservación previa para que puedan entrar a la zona residencial del campus. Perfecto. No se puede, este, ingresar a la zona residencial si no hay una reservación previa. Claro, y qué bueno que lo mencionas, porque entonces tenemos esta sensación de seguridad, de estar acogidos por la parte también dentro del campus, y, pues, la comodidad, ¿no? De interactuar justamente con la comunidad. Exactamente, así es. Y pueden reservar ya sea por nuestras extensiones o por el correo electrónico, que son las formas en que podemos comunicarse. Pues, pláticanos, ¿qué más vamos a conocer? En lo que también nos vas platicando, ¿cuáles son las extensiones? ¿Nos vas regalando el correo? Claro que sí. Bueno, vamos a conocer la parte trasera de la casa 45, donde los chicos ya les van a platicar qué hay ahí en esta casa 45. Elena les va a platicar, pero, mientras les voy diciendo... Sí, de hecho, está aquí. Ah, qué, perfecto. Muy bien. Las extensiones que tenemos para el hostal son 2343 y 2345, y el correo del hostal es... Adelante, invitados, adelante. Hostal.sanandres.utlab.mx Hostal.sanandres.utlab.mx Y el número de universidad, para que todos lo conozcan, con la edad 222, es el 229-2000, ¿me las repites? Claro que sí, 2343 y 2345. Perfecto. Entonces, vamos a pasar con Elena. A ver, Elena, nuevamente contigo, ¿qué tenemos aquí, mi estimada? Sí. Bueno, este es el área como de nosotros, de los estudiantes. Ahorita estamos entrando al comedor, a donde está la sala de juntas. Aquí hacemos nuestras presentaciones. Bueno, aquí tenemos nuestro descanso para poder comer o desayunar nuestro lunch. O sea, sería como cualquier área de servicio de hotel, donde llega el personal, se prepara, se reúne, se cambian inclusive, supongo. Sí, de hecho, ahorita, bueno, ahorita vamos a pasar al vestidor. ¿Y qué más? Bueno, pues sí, aquí es donde tenemos nuestro momento para descansar un ratito. Perfecto. Entonces, dices que vamos a pasar para otra parte del vestidor, ¿no? Bueno, donde normalmente ustedes llegan y se preparan justamente como toda esta parte, ¿no? Sí. Y aquí pueden ver todas las brigadas que han pasado a partir de los años, de toda la historia de los años. Ok. Aquí, a ver, ¿de esta puerta qué tenemos? En esta puerta pueden encontrar el cuarto de blancos, donde también el área de ama de llave se prepara para llevar qué es lo que necesita cada habitación. Todas las sábanas, edredón, bueno, las cundas y todo. Calefacción inclusive, si necesitas, ¿no? Digo, para las personas que hace un rato saludábamos a gente de Nuevo León y gente del norte, por ahí de Ensenada, tú eres, ¿no? Era nuestra compañera Alexa. Alexa. Pues, bueno, están acostumbrados a que normalmente todos los edificios, inclusive las casas, tienen algún tipo de sistema de calefacción, ¿no? Aquí en el centro del país es menos común tenerlo, pero bueno, tenemos algún tipo de servicio que puede compensar para la gente que no está tan acostumbrada a estas temperaturas, ¿cierto? Sí, así es. También andamos con burros y planchas, por si nos lo llegan a solicitar. Todo el servicio integral de hospedaje lo van a encontrar en este laboratorio, ¿no? Porque al final lo podemos llamar así, ¿no? Es un laboratorio de... Laboratorio de hospedaje. Y aquí tenemos también, entonces aquí nuestros, los lockers y aquí ustedes llegan en su vestidor y aquí es donde se preparan para iniciar su jornada completamente, ¿no? Así es. Nuestros artículos de limpieza y el almacén de productos, todo lo que nos sirve. Al inicio platicaban, entonces ustedes como estudiantes, y tú realmente porque supongo que ya lo viviste, se encargan de todo. Dijiste mis artículos de limpieza, o sea, yo me voy a encargar desde la limpieza. Obviamente entendíamos un poco la cocina, pero ustedes hacen todo, ¿no? Sí. Como parte de su formación. Sí, pues para aprender. Es importante que sepamos, es importante que sepamos todo para poder hacerlo en nuestras segundas prácticas, en nuestros siguientes trabajos, para nuestro crecimiento laboral, más que nada. Perfecto, o sea, salen con una formación integral completamente, ¿no? Así es, y ya listos para iniciar sus prácticas ya de forma real, ya en una empresa nacional y en una extranjera. Ok. Bien, Ana. Ven, acompáñanos, Elena, acompáñanos, porque pues aquí andamos con la maestra Ana. Vamos, tú cuéntanos, aquí también seguimos parte del hostal, ¿qué tenemos? Sí, pues este es otro de los atractivos del hostal, precisamente, que está rodeado de jardines. Es una zona súper tranquila, que realmente, bueno, algo importante a mencionar es que no aceptamos mayores de 15 años, precisamente buscando... ¿Mayores? Menores de 15 años, perdón. Yo dije que ya no entré el kinder aquí. ¿Por qué no...? René, vamos hacia la bandería, por favor. No, guía. Precisamente para cuidar esto de que no haya mucho ruido y que las personas que se hospedan aquí, que muchas veces vienen a preparar algún evento, alguna conferencia, un trabajo, pues puedan tener esa seguridad y tranquilidad de que es un lugar completamente tranquilo y con todas las indicaciones de seguridad. Ahorita, por ejemplo, ya que terminamos de conocer estos jardines que rodean el hostal, vamos a ver rápidamente el área de la bandería. Ok. Que es donde, otra parte del proceso donde están los estudiantes involucrados. Eso es lo que decíamos, ¿no? La parte de sus utensilios de limpieza, aquí tenemos la parte de la bandería. Entonces, decían, tienden la cama, creo que les preguntó Joaquín, ¿no? Entonces, René, ¿aquí qué haces? Bueno, esta es un área de lama de llaves donde podemos, está por dos lavadoras. De aquel lado tenemos una secadora y aquí es donde nos hacemos cargo de todos los blancos, edredones, almohadas, todo lo que pueda necesitar un huésped de ropa de cama. Aquí es donde hacemos el aseo, trapos de cocina, todo con su respectiva higiene. Claro, y aquí sí me cambias las sábanas cada vez que se hemos checado, ¿no? Porque conozco lugares donde nomás te tienden la cama y ya te hicieron tu sanitización. Desde luego es parte. Pero aquí sí, es parte inclusive de los distintivos que como institución hemos ganado, ¿no? Claro, es parte de llevar una higiene, llevar una estandarización para poderle darle al huésped la mejor experiencia posible. Perfecto, perfecto. Y justamente con esa inclusive actitud en los estudiantes, ¿no? Dar esa mejor experiencia posible en la parte de hospitalidad, ¿cierto, maestra? Así es, así es, precisamente esa es la finalidad del laboratorio. Perfecto. ¿Qué más podríamos conocer? Bueno, vamos a conocer para finalizar la casa 41, que es otra de las casas que conforman el Hostal San Andrés. Aquí también hay habitaciones. Perfecto. Aquí tenemos las oficinas, donde también nosotros nos encargamos pues todas las actividades administrativas. Ya prácticamente es espacio, maestra. Así es, sí, ahí tenemos este buen espacio, el de mis compañeras. Y tenemos algunas habitaciones más. Ahora permíteme ser yo el que les permita la hospitalidad, abriéndoles la puertita. Por favor, adelante. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestros invitados que nos están siguiendo en la transmisión. Y por favor, maestra, adelante. Gracias, Diego. Bueno, pues aquí podemos ver que también tenemos dos obras de arte, que son parte también del patrimonio de la universidad. Y al fondo podemos ver algunas de las habitaciones que tenemos disponibles. Entonces hay dos incluso que pueden conocer, que son también habitaciones estándar, con cama matrimonial y dos camas individuales. Ya van a ver que en realidad la decoración de ellas pues es muy similar. Lo que va cambiando es la distribución y el espacio, pero pues van siendo parecidas. Tenemos básicamente los mismos servicios, ¿no? Sí, claro. Veo televisiones por ahí. Así es, tenemos el servicio de internet, televisión por cable, estacionamiento. Y pues sobre todo que están tan dentro y tan cerca de la universidad, de lo que es el campus, ¿no? Dentro como tal del campus. Perfecto, perfecto. Pues vamos de este lado entonces. Vamos hacia el lobby. Vamos a Jorge, metemos tanto a tu oficina por allá. Ya me dieron ganas de conocerla, tus ambientes laborales. Porque parte de lo que quisiéramos rescatar entonces son dos cosas. El comercial que ya hicimos, ¿no? De visítenos a la universidad. Todos los que tengan que ver algo con la universidad. Algún invitado, maestro y demás. Pueden tener esta opción como servicio garantizado al 100% con todos los distintivos, reconocimientos y el profesionalismo que puede distinguir a una estancia, ¿no? Pero además, parte de la institución es la formación que tenemos a través de nuestra licenciatura de hoteles y restaurantes, ¿cierto? Así es. Es exactamente la finalidad, ¿no? También de conocer el laboratorio. Y que la cultura de calidad en el servicio que los estudiantes tienen, ya son unos profesionales en el servicio, que se puede ver cuando están, digamos, ya directamente involucrados en prestarles servicio a los clientes. Excelente. Y como se dieron cuenta, pues los chavos desde el principio, desde tender las camas, cocinar, lavar, preparar, administrar, ¿no? Todo el software necesario para llevar la contabilidad, la administración, pues lo tienen aquí, ¿no? Entonces, maestra Ana, muchas, muchas gracias por la apertura, ¿no? De lo que tenemos acá. Por ahí tenemos tu oficina, lo que estoy viendo. Bueno, ahí la podemos ver rapidísimo, ¿no? Sí, ahí están las oficinas. Perfecto. Aquí nos preguntan, ¿dónde es el hotel? Este hotel es, como comentaba, es un hostal, es el Hostal San Andrés. Y, a ver, platícanos, entonces, o resúmenos. El Hostal San Andrés está disponible para... Está disponible para toda la comunidad universitaria. Está disponible para cualquier persona o cualquier persona que tenga algún miembro dentro de la universidad para hacer una reservación. ¿Cómo comprobamos que es un miembro de la universidad si nos da el ID de esta persona que es parte de la comunidad universitaria? Perfecto. Entonces, ahí estamos atendiendo un poco a las dudas que están teniendo. La verdad es maravilloso este espacio. Tenemos esta oportunidad de un laboratorio para esta licenciatura atendido y administrado 100% por estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla. Y, obviamente, vigilado por sus coordinadoras, como la maestra Cintia, que nos acompaña en su momento, la maestra Ana, y, pues, para que todos los que puedan y tengan la oportunidad de conocernos, inclusive visitar el campus, ellas dan esos tipos de recorridos de manera personal y también los pueden conocer con todo gusto para que se puedan integrar. Por nuestra parte, sería todo, maestra. Muchas, muchas gracias por abrirnos sus puertas y estar al pendiente de esta visita, de estar contestando las preguntas. Saludos a todos los que se conectaron de diferentes partes del país. Y, por nuestra parte, les recordamos que llegó tu momento, Elegio Lab. Nos vemos en la próxima transmisión. ¡Hasta luego!